Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, os voy a desvelar el motivo por el cual Sony no presentó Playstation 4 Neo en dicha conferencia el otro día Y atentos porque no estuvo en la feria para que Sony pudiera hablar simplemente de juegos Sony decidió no mostrar Playstation 4 Neo, pues bueno, por este motivo, Jim Ryan ha señalado este motivo como el más importante El director global de marketing y ventas en la compañía japonesa ha señalado recientemente en una entrevista al medio MCV Que las respuestas son los videojuegos y que según Ryan, Sony tenía tantos juegos que mostrar Que enseñar Playstation 4 Neo habría equilibrado a los verdaderos protagonistas que eran los exclusivos Sin embargo, Sony tiene muchas más oportunidades de explicar cómo será Playstation 4 Neo Y las especificaciones que la acompañarán en la Gamescom de agosto Por lo tanto, ya sabemos dónde se va a presentar Y ya sabéis, luego viene Tokyo Game Show en septiembre o incluso en una Playstation Experience Que se celebrarían más adelante en el tiempo Por lo tanto, se tiene muchas ferias donde poder presentar, ¿no? Así que bueno, estaremos al tanto Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y algo sí que no se puede negar Que la conferencia de prensa de Sony fue intensa y lleno de juegos Hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!